Música Amigos que tal como están espero que estén bien estamos aquí en otro vídeo más Es viernes 21 de mayo del 2021 Shura ha llegado una vez más como siempre les voy a mostrar donde se encuentra Mis recomendaciones, el equipamiento que trae Y vamos a ir avanzando rápidamente estamos en los destinos De los destinos tenemos que venir aquí a la torre y en la torre va a estar aquí De este lado cerca de nuestro compañero Saint14 pues por ahí va a estar más o menos Entonces vamos a ir avanzando En lo que vamos para allá les voy a pedir que se suscriban al canal Y activen la campanita para recibir los nuevos vídeos que he estado sacando varios vídeos esta semana ahora si También den su like y su comentario ayudará mucho el crecimiento del canal Chequen todas mis redes Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y mi canal de directos en la descripción También mis links de afiliado de Amazon que ayudarán mucho al crecimiento del canal Que es mi micrófono, mi base del micrófono, mi fuente de alimentación El micrófono y la capturadora que estoy usando para estos vídeos Como pueden ver son cosas muy baratas Si quieren empezar a grabar vídeos o algo yo uso mi link se los agradeceré mucho Y aquí ya estamos con Shure Esta semana vienen las cosas que trae Empezando por el engrama excepcional Este nos da cualquier equipamiento que nos falte recuerden Y es por cuenta Tenemos el cifrado excepcional también para las armas del kiosco de la torre Y como equipamiento tenemos la Monte Carlo Que es este fusil automático Este viene con su habilidad método Monte Carlo Infligir daño con esta arma reduce tu recuperación de cuerpo a cuerpo Y aumenta la posibilidad de recargar por completo dicha habilidad con cada baja Viene con cañón acanalado, munición de gran calibre Su otra habilidad que es cadena Markov Que dice que esta arma obtiene mayor daño de las bajas ejecutadas con ella Y cuerpo a cuerpo Las bajas cuerpo a cuerpo generan munición para esta arma Así que estaba muy ligada al cuerpo a cuerpo este fusil automático En cuanto a los diseños yo tengo este Que tal si Que recuerden que todos los diseños que yo les muestro En las armas y en las armaduras se obtienen del Eververso Así que tendrán que tener mucha suerte para obtenerlos Ah no, esta no trae catalizador todavía No se si algún día le van a poner Es de las primeras armas de Destiny 2 Y todavía no tiene catalizador Así que pues Ahí está, ese es el arma de esta semana En cuanto a las armaduras tenemos Buffon Géminis Que son para los cazadores Este viene con su habilidad Desorientación Esquivar, desorienta a enemigos cercanos Y temporalmente les quita su radar Esta es una armadura muy castrosa Que es para cazadores Y realmente viene con estadísticas totales de 61 Y realmente vale mucho la pena Porque tiene movilidad de 18 puntos Un cazador siempre va a requerir la movilidad Para que su habilidad de esquiva se cargue más rápido Y pues en general los cazadores son rápidos Así que la movilidad siempre les va a venir bien Y esta armadura con mucha movilidad Viene bastante bien Luego tenemos estadísticas como Disciplina y recuperación Disciplina al 14 Recuperación al 12 Fuerza al 8 Intelecto 7 Y resistencia 2 Que es la que viene más bajita Y en cuanto a diseños Yo tengo este Bromista Como pueden ver Este es el diseño Para los cazadores Y la armadura de pierna Para los titanes Tenemos el caminante de dunas Este viene con su habilidad Inductores lineales Aumenta la velocidad al esprintar Esprintar acumula una carga estética Luego de atacar a un enemigo Cuerpo a cuerpo Esa carga hará daño en cadena A enemigos cercanos Viene con estadísticas totales De 61 Donde la recuperación es la más alta 18 puntos Seguido del intelecto con 12 Resistencia con 11 Fuerza con 10 Disciplina 7 Y movilidad 3 Este es el diseño base Del caminante de dunas En cuanto a los diseños Tenemos estos dos Tengo este Y este Que no me salen los nombres No sé por qué Miren luego Cómo se buguea Este es aplasta cascarones Y este No me sale bien El diseño Pero estos son De el eververso Así que pues Para que Si tienen suerte Los consigan ahí Por último Tenemos Para los hechiceros Verso de astrosite Este viene Con su habilidad Muévete para sobrevivir Destella más lejos Y con mayor frecuencia El arma está lista rápidamente Y el radar Permanece activo Miren con estadísticas Totales de 66 Donde destacan varias Tenemos fuerza Que destaca A 17 Seguido de resistencia A 16 Y movilidad de 15 Disciplina a 8 Intelecto a 7 Y recuperación a 3 El diseño está hermoso Me encanta este diseño Pero realmente Para mi No es el mejor Exótico para hechiceros Porque tienes que usar Tu destello Esa habilidad De salto Que usas en el vacío Que te hace como Pues Un destello Prácticamente Entonces Realmente No es No es mi Mi exótico preferido El diseño me encanta Pero pues Lástima para la habilidad Que no es la mejor En mi punto de vista Claro está Y entonces Mi recomendación Monte Carlo Es un fusil automático Muy bueno Como le digo Se complementa con Los golpes Cuerpo a cuerpo Entonces Vendrá muy bien El bufón de Geminis Es unas piernas Que yo diría También muy buenas Para los cazadores Como pueden ver Al esquivar Desorienta Y les quita el radar A los enemigos Así que en Crisol Ha habido temporadas Donde ha sido muy fuerte Estas piernas Y en cuanto En cuanto a los otros Dos Pues realmente Este no está mal Pero realmente Ahorita hay muchas Cosas para titanes Que son mucho mejores Que este El caminante de dunas Que depende mucho Del cuerpo a cuerpo Y pues este Realmente Si usan mucho El destello Pero si chido Les vendrá bien Pero de ahí en fuera No es la gran cosa Tampoco Así que mi recomendación Sería el automático Y las piernas Y pues bueno Hasta aquí Vamos a ir dejando El video del día de hoy Espero que os haya gustado Ya saben que si les gustó Como les repito otra vez Dejen su manita arriba Compartanlo Suscríbanse Si se suscriben Activen la campanita Para seguirme en mis redes Para este Checar los videos Que puede estar sacado Esta semana También dejen su like Dejen su like Si están oyendo Al gallo de Caire Y el comentario Para que pues Aquí lo sigamos cuidando Y sigamos avanzando En todo esto También chequen Mis redes sociales Como les digo Twitter, Facebook, Instagram TikTok Y mi canal directo Está en la descripción También mis links De afiliados de Amazon Que ya les expliqué Al principio de que eran También chequenlos Si les son de ayuda Y sin nada más Que añadir Nos vemos en el siguiente video Amigos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!